Quiero sacar lo más Maso 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 Más Maso 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 La vida es una marata, quiero el oro, no me escapo con los platos, no me escapo por un par de ratos, 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 me escapo por un par de ratos, no me escapo por un par de ratos, no me escapo por un par de ratos, Quiero sacarlo mal de mi cabeza No estamos queriendo ir a mi mente esa madre Sin cuida de que me iba a decir Pésame ya, esto me hace mal